¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y épico mapa de Lucky Blocks, el octavo ya. Y el primer mapa temático, reglas. Jugar el A1-8, usar Texture Pack, leer la historia obligatoria, no alterar el mapa, jugar a los cuatro a la vez. Vale, historia. Bienvenidos a la Lucky City, una ciudad muy tranquila hasta que un día extraño e inesperado llegan a la ciudad los Lucky Blocks y su voz. ¿What the fuck? Que juntos amenazan esta ciudad con destruir... Con destruirla y dejarla en ruinas. La alcaldesa Abigail... Espérate que me he salido. La alcaldesa Abigail... Abigail. Abigail, los... Espérate, ¿qué pasa aquí? Abigail, los rea... Es que pone... La alcaldesa Abigail, los rea, Lady Boss, el que cayerías debido a que los mejores guerreros de Lucky Blocks... Será que nos ha avisado, ¿vale? Es que aquí falta algo de texto. De los últimos tiempos. Hemos oído muchas historias de visitantes que son expertos y grandes guerreros. Y hoy... Y hay... No. Y hay podido... No, es que... Esto está aquí. Hay podido librar muchas ciudades... Y han podido librar muchas ciudades de este horror llamado Lucky Block. Y ahora los habitantes de Lucky City necesitamos con urgencia su ayuda para liberar nuestra ciudad de este mal. Una vez que vayan a comenzar esta dura y difícil misión serán llevados a unas furgonetas totalmente equipadas con todo lo que necesiten en la Lucky Race. En las furgonetas podrán encontrar unos trajes especiales creados por la ingeniera Priscila. Una potente arma para los enemigos que pueda ponerle el boss. Un pico especial, una poción para la batalla. Gracias por elegir mi mapa y jugarlo. Saludos desde Argentina. Mapmaker. Germaincraft. Veros, el que carrea. Elías, los amo. Muchas gracias. Germán. Ares, sos groso, ludo. Voy a tirar esto por aquí. Estás groso. O sea, me acabo de dar cuenta que pone real, eh, tú este libro que lees rápido. Ah, vale, pues bueno, el problema es que estaba... Tenía algunos problemillas. Uy, qué bonito esto, ¿no? Qué bonito. Estandarte blanco, palo verde a 10. Hola, como mola el traje, ¿no? Franja. Soy minero. ¿Qué es esto, tío? Estás paridos. A ver, el equipo Lucky viene a arreglar los... Oye, mi espada. Oye, la mía ha desaparecido. ¡Ay, que se va! Que se va. Oye, mi espada ha volado. La mía también. Ah, qué guay. Ay, mira qué chulo, tío. Me pone un libro de comandos. Es que quiero... Es que quiero... Ay, que me quedo... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué os sucede? ¿Qué os sucede? Ay, veras, ha ido fuera la espada. ¿Cómo que se ha ido fuera? Sí, la mía, que ha ido volando. ¿Esto qué es? Es una flor. Me la llevo también. Ah, mira, pone Elías. Así me llamo yo. Ay, la flor no se puede quitar. ¡Qué bonito, Cachi! Bueno, chicos, yo... ¿La flor para qué es? Uy, qué bien la flor. La flor yo no la he podido pillar. Pégale fuerte. Ah, pégale fuerte. Rompel y tempran yo la roto. Ya está. ¿Por qué no puedo romper? Ahora, cómo molan los lacis, ¿no? Ay, no, pero si se ha ido la flor, maldita sea. La tienes aquí. Oye, ¿habéis visto cómo se abren los lacis? Oye, Elías, ¿tú puedes abrir este lacis? Eh, ¿qué les pasa? Ay, mi niño. Eh, sí. ¡Ahí va! Porque yo no puedo. A ver. Qué tarta. Me va esto, los FPS se van de varetas, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Me han ido de varetas. Hola, ¿dónde estoy? Uy, mira, mira. Mira qué emoción. Eh, chico, yo no puedo abrir lacis. ¿Cómo que no lo puedes? No, porque veo cosas rosas. Pero, ¿por qué no? ¡Ah! Ahora, no sé, ¿por qué? Ah, has visto que no sea porque tengas la boca sucia. No tengo boca, ¿cómo la voy a tener sucia? Oye, qué oscuro es el, ¿por qué se ha hecho tan oscuro? ¿Qué es eso? Oye, no me acordaba. Oye, no. ¿Qué es esto? Con este texture pack no veo las cosas, ¿no? Oye, ¿quién ha sacado el haters? ¡Hera! ¡Hera! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Escucha, voy a hacer de día, que esto es una locura. Todas las madres de Elías volando, Elías, no sé. Vería con tantas madres de Elías. Volaré. Volaré. Cantaré. Volaré. Volaré. Ahí no hay nada, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Es que con estas texturas me voy a prender. ¡Yo soy un creeper, pronto explotaré! ¡Ah! Gracias. Madre mía. Me he visto bajones de FPS. Me voy con... Sí, sí, los FPS se van de varetas a saco. Oye, yo quiero... ¡Ay, maldita sí! ¡What the fuck! Tenete explosión right now. ¡Uh! Right now. O sea, me ha salido un Lucky que pone que se llama Slime Flinks Castle. ¿Castle? Eh, no, ¿cómo se llama, cómo se llama? Slime, o sea, el castillo... ¡Ah! No, no, ese no. Ese creo que no, ¿no? Ah, vale. No, eso que no lo abra. Eso que no lo abra. Ese crashea, mamá. Sí. Nada, no lo abra. Ese que no lo abra ha sido como... ¡Traedme su cabeza! Que no, llevadla ante la justicia. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! No lo he abierto, lo prometo. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ah, no! Pensaba que era un conejo mono y es un conejo mono. ¡Ah! No, no, tío, no. Tío. ¡Ay, tu conejo mono me la ha hecho chida! No quiero gritar, que luego la gente se mete con mis gritos. ¡Ay! ¡Edouti! ¡Guinho, guinho, ha! ¡Guinho, guinho, ha! ¡Guinho, guinho, ha! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh, me voy, tío! Estos slimes son muy pesados. Oye, ¿quieres morir? ¿Quieres morir? Eso no lo quiero. Yo estoy recogiendo todos los bloques porque no sé qué son. ¡Hola! ¡Madre, amor hermoso! ¡Ah! ¡No, el señor Darth Vader! ¡Váyase, Lord Sith! ¡Fuera! ¡Adiós! ¿Y esto qué es? ¡Ay, madre! Pero qué cantidad. Me está persiguiendo una cantidad de slimes que no es muy normal. Es un ejército. ¿Qué está pasando? Escucha, aquí hay objetos en los cofres y hay un camino para cada una o solo hay uno para... O hay... ¡Ay, quita! Eh, yo creo que se comparte. Ah, por re, habrá que compartir, ¿eh? Compartir es vivir. Quien reparte... Bueno, o el que más rápido llegue. El que reparte y comparte... Se lleva la mejor parte, así que... La pierna se parte. ¿Dónde estás? Objetos en los cofres. Estoy avanzando. Es que tengo un slime magmático que me está haciendo... Ah, pero tú has ido al cofre. ¡Ay, que me tira! ¡Que me tira! ¡Ay, que me tira! Pues yo me quedo el primero. Vale, a ver... Ah, mira. Te dejo todo este cofre, ¿vale? Que es igual que lo que llevo yo. Mira, mira, se están tirando todos. El primero lo cogió yo. Coge el segundo. Venga, repartimos. Pero, ¿qué? No entiendo. ¿Dónde estás? Esta espada, lo siento, pero me la quedo yo. Este cofre... Que llegue la primera. Que de hecho que coge el segundo, que el primero lo cogió yo. ¡Oh! Un momento. ¿Por dónde hay que ir? Uy, no había nada. Tienes escaleras al final. No sé si lo ves. Ya, pero... Sí lo veo, pero hay un bloque transparente que no... Válido, Silkeka. Ah, no me digas que... ¡Lol! ¡No! ¡Hostia, chaval! ¿Qué te ha pasado? Me ha asustado mucho. ¿Qué ha sido eso? Que me he matado, Paco. Ah, madre mía. Qué susto me has dado. Oye, ¿esto qué es, Paco? Ha sido como muy aterrador, ¿sabes? ¡Aaah! No, Silkeka. No puedes coger ahora el cofre. No, dicen de mil gritos, chaval. Espera. Vuelve. Toma, Paco, toma mi huevo. Ay, gracias, qué huevo más mono. Muy bien. Se te fue a tu carrera. Este cofre es tuyo. ¡Mira! Va, pásame el huevo. ¡Ah! Pásame el huevo. Ay, no se ha ido. Se quedó por allí. No, no. ¿Te caíste? No, no. Puede. No. Madre mía, madre mía. No, es inmortal. Es inmortal. Es inmortal, pues. No le podemos dar... Abracadabra. Ay, no, espera. Dame de guarra. Un momento. ¡Ay, madre! ¡Ya! Tengo un libro mágico. ¡Ah! Ya está. ¿The fuck? ¿Cómo se sube? Ay, Dios. ¿Puedes subir por estos bloques que son escaleras? No me jorobes. No me jorobes. ¡No, no, no! ¡Hay un agujero! ¡Qué troll! ¿Qué está pasando? Hay que matar a estos magos malignos. No veo nada. Ostras. Vale, ya sé por qué no veo nada. Son los magos del inframundo que... Los magos del inframundo. ¡Buah, tío! ¡Estás chungas! ¡Estás chungas! ¡Estás chungas! ¡Estás troleando! Esos bloques no son invisibles escaleras, ¿eh? Nos han dejado un poco de ropa. En los de mi parte, en los de la izquierda, sí. Te lo juro por mi vida. Esto lo tengo. A ver, son tuyos. Te lo juro por mi boca sucia. No, pilla, porque yo ya tengo. Espera, haz TP a mí. Yo he cogido unas... Esto no lo quiero. Unos pantalones y un... Es que he muerto. Vale, quédatelo. ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Que así me macho. Te lo están pasando de bien por ahí. Vaya tela. Ya, yo no sé qué estáis haciendo, ¿eh? Porque desde aquí no lo vemos. Pues no se cuenta. O estáis para verlo o nada. ¡Ay, mira! Hay un creeper ahí, rollo de zapadote. ¡Grabadlo, mano! Vale, pues Rey y yo también haremos cosas y nos lo contaremos. Hombre, que sí vamos a hacer cosas. Uy, uy, uy. Mira las cosas. ¿Ah, sí? Uy, pues mira. Está todo muy on fire por aquí. Pues nosotros hacemos tantas cosas que hacemos muchas cosas. Vale, Elías. Se ha quedado clarísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde me he dejado cosas? Coge eso. ¿Pero el qué? Ah, no, no es una escalera. ¿Pero el qué? La he instalado de darme a tu inventario. ¡Shen, shen, shen, shen! ¡Oh! Esto es bonito y me gusta. Esto no me gusta. Esto es bonito y me gusta. Esto es bonito y me gusta. Tío, vaya miedo. Tío, lógica, porque claro, como es bonito le gusta. ¡No, haters, muchos! A ver cómo me invitas, ¿eh? Por favor. ¡No! ¡Ay, va la leche! Por favor, no me matéis malos haters malos. Se rompicionó. No sé lo que ha dicho. Tengo miedo. Hostia, que leches pegan, ¿no? ¿Alguien me ayuda con los haters? Hay muchos. No puedo con todos. ¡Hola, hola, hola, hola! Ah, ¿qué te pasa? ¡Ostras, ostras! Lo que me ha soltado. Una teta. Ah, no, es que eso no rima. No rima ni pega. Lo que me ha soltado. Una, una, ah... Una, ah... Oye, ¿y aquí qué hay que hacer? Tocali, botón para comenzar. ¿Es verdad? ¿Qué es esto? No lo sé, pero el mío se ha rompido. Se ha rompido. A mí no me lleva a ningún lado. Oye, ¿dónde hay un botón? ¡Hola! Bienvenidos a la biblioteca de la ciudad. Nos han informado que han aparecido bloques extraños en el edificio. Y su misión es minar todos esos bloques. ¿Por qué salen rosas y negros, tío? Porque el rosa es tu color favorito y el negro simboliza mi boca sucia. Oye, ah, los lucky blocks que hay aquí. What the fuck. Hay que quitarlos. Estos luckys, ¿o qué? Vale, chicos, vamos a salir ya porque hemos abierto un montón. Y yo ya llevo cositas, así que... ¿Dónde estoy? Ay, ¿dónde estoy? Yo no sé dónde estoy. Voy a despegar a vosotros. Ah, pero espera, yo quiero ir a mi... A ver, me hacen unos pampones. Ah, ya está. ¡Ah, y quita! ¿Y esta araña qué hace aquí? Fuera. Maldito sea. Tengo solo un corazoncito. ¿What? Dios mío, es que es muy de noche. No, no me... No, no. Es muy de noche y con tormenta. Pero vamos a ver. Uno detrás de otro. Ya está bien. Muérase. 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 No, otro más, tío. Esto es una coña. Madre mía, me están dando una cantidad insana de armadura. ¡Ah, what the fuck! Qué maravilla. Madre mía. Quiero tanto. A mí caca. Y más caca. Me ha tocado una caca. Y perritos, pero no son caca. Una caca. Y un perrito. Me ha tocado una caca. Vamos, perritos. Vamos, perritos. Un palo. Guau, me encantan los palos. Una espada. Que no vale para él. Se dice ahí todo súper emocionada. Hostia, espera. ¿What? Vale. Esta espada me la quedo. A ver, esto lo voy a tirar. Lo siento. Tengo que tirar cosas. Me cago en la leche. Que no me interesan. Pues eso no me interesa. I'm not interested. Eso tampoco. Madre. Bueno, me voy a suicidar porque... No tengo nada contra Trin. Cuidado, perretes. Ay, sí. Ahí no van a salir. Estoy volando. Me cago en... No puedo volar. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Me encanta. No puedo volar. Bueno, porque hay un techo arriba. Me encanta. Y yo volaré. ¿Eso qué es? Pero, tío, me dejáis vivir una inversión. Quiero bajar. Me están matando y no veo nada. ¿Qué me pega? Yo solo quiero bajar. Aquí hay... Tío, a mí me están pegando arañas de todo. Arañas y mazmorras. Claro que sí. Vale, ya. No, no, no. No, porque no me peguéis, güeyes. No, no lo hagáis. No, no. Sois buenas personas, güey. Pero, espera, no. No me matéis porque no sé... Vale, Dios. Que no sé si he hecho... Spawn point. Spawn point. ¿Pero qué está pegando? ¿Que me están pegando las flores? ¿Me están pegando las flores? Ya lo he hecho. ¿Paballaga? ¿Qué me están pegando las flores? Oye, fuera ya, bichos. Me cago en todo. ¿En serio, tío? ¿Que las flores me están pegando? ¿Las flores te pegan? O sea, mirar el chat. Sí, sí, sí. Oye, no se puede hacer de día. Esto es una... Es verdad, son flores, tío. ¿Por qué me están pegando? Mira, hago magia, ¿vale? Por favor. Por favor, yo tengo un libro mágico, pero no me daba tiempo abrirlo. Las flores son malas, Bea. Ya lo veo, ya. Yo lo leí en un día. ¡Ay, mis perretitos! Y si no juegan de... Hola, 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 hola. ¿Qué te puedes? Vale. Venga la espinación que te has marcado ahí. No sé qué ha pasado, pero mis perros han fallecido. Oh, todos. Todos ellos han fallecido. Oh, todos. Todos los que estaban ahí han explotado. Pobrecitos. Plotifaron. Sí, plotifaron a tope. A ver, ¿qué puedo soltar? Pobre. Ay, me queda un perretito. Sí, sí, tocan muchas cosas. Estoy súper petada ya de cosas. Vale, yo creo que he llegado al final. Es que no puedo tirar nada. Es muy triste. Es muy triste. ¿Qué puedo tirar? A ver. No queremos tirar nada. Tenemos ahí el... Es que tengo un... El 6 pollution. Es interesante. Todo sirve. A la hora no puedo subir. Un palo. Me cago en todo. Me da igual, tío. Tengo tantas cosas que me agobio y no quiero más. Bueno, esto de estas ya tengo una. No sé cuál será mejor. ¿Qué hace este mini zombie? Hombre, ya. No lo sé, tío. Me acabo de dar cuenta que me habéis roto las piernas en mi estatua. Ostras, ¿cómo pillo la vagoneta si no tengo sentido? Es verdad, te las he partido yo, yo creo. A la Lías partiendo piernas, ¿sabes? Yo la avisé. Chicos, yo me piro. Adiós. Hasta luego. Venga, que os vaya bien. Oh, rea Ibero. Ah, no, que me he metido donde no era, ¿sabes? Ay, 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 ay. Que me he metido en el vuestro, chicos. Eh, que hay... Ay, creo que yo también. Pero por qué os metéis... Ay, tengo un perrete, qué bonito. Bueno, chicos. Chicos, vamos a prepararnos. A ver, sin queca. Vamos a prepararnos y volvemos enseguida. Vale, chicos, ya estamos preparados. Hay que salir por aquí, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Ah, que se cierra la puerta, tú. Claro. Ábrete, Sésamo. Ah, cómo mola. Oye, oye. Cuidado, que ha entrado un hincha al campo. Qué guapada, ¿no? Qué bonita. Sí. Mira, tenemos nuestras fotos. La mía está cortada. Pues cada uno una gina, supongo. Sí, yo qué sé. Yo me pongo en esta. Vale, pues... Yo me había puesto aquí con esto rosa pensando que esto era mío, ¿sabes? Madre mía, esto tiene un huevo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene tu nombre? Eh, bueno, chicos. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Uy, madre mía? ¿Qué es esto, por favor? La poción esta está loca. Eh, ya. Ya está. ¡Pobre mía! Dios, se vuelve loco esto, muy loco. ¡Uh! Hostia, pero tío, ¿cómo no te he matado? Si esta espada tiene 10 millones de fuerza. Si te digo que tengo como que 15 filas de corazón. Ya, pero yo también. Pero te da... ¿Quién me ha tirado una mierda de poción náusea, tío? Yo no. Yo tampoco. Tío, en serio, ¿cómo que no? Me la ha tirado alguien porque tengo náuseas. Ah, no, se me ha ido ya. ¡Maldito sea! ¡A la red! ¡Elías muere, Elías muere, Elías muere! ¡Elías muere ya, Elías! Oye, ¿dónde...? Por delante y por detrás. Es que no veo nada, tío. Veo muy raro todo. No sé qué pasa aquí. Yo tengo fuego que me estoy quemando también y veo mal. Que te mueras. Yo seguro que te hicieron tras, tras. Oye, pero que no te vayas, Elías. Que vengas aquí como un hombre y luches, ¿vale? Sí, pues entonces no voy. ¿Cómo que...? Yo de hombre... Madre mía. Venga, luchar todos ya. ¡Vamos! Vamos a por si el que cae. Su punto débil es la boca. ¡Oh, mierda! Y el tuyo, que la tienes sucia. Me va a estar quedando sin casco, Elías. Ya está. ¡Hostia! ¡Me quito el casco! ¡Qué tonto me costó comprar vuelve aquí! Este fuego no me deja ver, ¿eh? A mí tampoco. Yo no veo nada. Va a pena. Es que me lo compré en el casco. Oye, ¿alguien se va a morir algún día? ¿O cómo va esto? Oye, Atena. Yo me he muerto de un tortazo. Y vosotros estáis ahí a tope. ¡Guantazo! ¡Toma! ¿Pero te tomaste la poción? ¿Cuál? La que nos dieron al principio. No, tío. No tiene gracia esto, chicos. No, es verdad. No tiene... Vamos a morir en algún momento. No, no, en serio. Vale, mira. Vamos a hacernos spawn point. Nos matamos y volvemos a luchar sin nada. Rápido, venga. Vamos, sí. Spawn point. Kill. Vale. ¿Estáis? Y a morirse. Ya. Sí, porque no. Esto no tiene gracia, chabules. A ver, voy a ponerme algo de ropa. Porque ya que se me ha ido la ropa. Haz un TP. Haz un TP. Madre mía, lo que se me están yendo son los frames. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ya, yo aquí. No, 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 no. A la pin. A la pin. A la pin. 3, 2, 1, ya. Hola, chaval. Nos hemos matado a la vez. ¿Quién ha ganado? Eh, ¿quién ha muerto? Elías. ¿Quién ha muerto? ¿Elías ha ganado? Tú, tú, Silkeka, eres la última. Ah, Elías, ah, sí, me fui yo la última. Joder, pues, yo no he cortado antes. O sea, yo he pasado de todo. O sea, yo me he quedado aquí mirando lo que hacía. Bueno, chicos, pues así termina este. ¿Qué me habéis tirado, tío? Pero madre mía, estos locos. Esperamos que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Soy Invisible. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Que me mola! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!